Estamos apostando en una movilización que creemos que va a ser muy importante, una movilización unitaria que hacemos con los compañeros y compañeras del SADOP, de ATE, Rosario y del Ciprus. Nos vamos a estar concentrando de las 10 de la mañana en la plaza 25 de mayo frente a la municipalidad y bueno, como es habitual, vamos a estar marchando por el centro hasta la plaza San Martín para terminar este acto unitario y esperamos que sea contundente frente a la gobernación. El pedido inmediato es el adelantamiento de los tramos acordados en el mes de marzo que en principio nos permitirían con ese adelantamiento ir a la par de la inflación. Ese sería el pedido más inmediato. El segundo es la necesaria reapertura de la paritaria salarial justamente para discutir las condiciones en las cuales empezamos a pensar cómo llegamos al mes de diciembre. La cláusula gatillo es siempre una posibilidad en contextos inflacionarios altos como los que hoy tenemos. Nosotros no decimos que sí a la cláusula gatillo ni decimos que no. Decimos convoquennos, llámenos, sentémosnos en esa mesa de paritaria salarial y a partir de allí definamos en conjunto.